En la aceleración de Navidad La esperanza de poder mudarnos Buenos días, ¿cómo están? Estas dos personas que ven acá casi no se levantan Creo que ya estamos muy viejos porque esa trasnocha nos dio durísimo Íbamos de afán, literalmente va a salir con pelo mojado Bueno, pero me lo seco allá Vamos a un evento muy especial Siento que el más especial de mi familia Así que ¡vamos! Estamos aquí en la aceleración de Navidad De la familia Ayala Miren nuestros saquitos, qué divinos Y miren acá toda la familia que viajó para acompañarnos No vamos a poder compartir el 24, pero aquí estamos Tita, saluda Y aquí ya vamos a hacer el almuerzo No se imaginan esta delicia, ya dañé el emplatado, pero ¡guau! Miren, siempre hay una carita ahí pendiente ¿Lliana, bisquitos? Sí Uno, dos Gracias Yo mirando la otra cámara Pueden creer que estos dos se quedaron dormidos Mientras yo estoy editando Y no se quieren levantar Ya llegó más familia y siguen ahí Ay, miren esta, bebé No, no está hablando de ti Levántate Levántate Ay, miren con la mano Oigan, ya, en serio Ya llegaron mis abuelitos ¿Dónde se sacase una empanada? Oigan, vamos corriendo a rescatar a la Gigi's que la dejamos en el apartamento Porque pues iba a haber mucha gente Y pues para que ella no se pusiera Bueno, ella no se pone ansiosa Pero molesta mucho Se le monta a todo el mundo Le da besos a todo el mundo Ladra mucho Entonces dijimos como, bueno O sea, por este evento simplemente no la llevemos Pero empezó a caerse el cielo Y empecé a revisar cámaras Y no la veo O sea, no la veo Y ella siempre está enfrente de la puerta así Esperando a que lleguemos Entonces ya me preocupé Y ya estamos corriendo al apartamento Lo bueno es que estamos a tres minutos en carro Entonces ya les contamos Mi bebé Ay, no me siento tan mal Miren quién viene ahí Miren quién viene ahí Miren quién viene Miren quién viene Ay, no, no, te va a dejar lleno de pelos Quita ahí Hola, princesa Hola, hola Bueno, ya estamos parqueando de nuevo Con la Gigi Me tocó ponerle un pañal Porque ella se orina al saludar a la gente Y obviamente no quiero estar limpiando orines Un body para que no se quite el pañal Y un saco para que no se quite el body Y miren la se ve demasiado chistosa ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! ¡Miren en España! Hola, Gigi Oye, estás seguro de verdad No, tan sorpresas ¿Qué pasa? Gigi ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Muy bien! Todo el día haciendo la natilla Los winelos Las empanadas Sí, ajá Y los pan de bonos Que delicia Daniela hizo la torta y el Yanua Por acá están Los chefs Wow Que delicia Y falta el toque Oigan, este apartamento es un sueño O sea, de verdad Cada esquina, cada espacio Está tan bien pensado Es que tengo que contarles algo Ahorita que llegamos a la casa Les contamos una desilusión muy grande Que sucedió Pero pues, después de la novena Por ahora estamos en modo navideño Empecemos la novena El rehusar con qué adorables delicias Os ruego por el amor que tuviste al divino niño Me abracéis en fervorosos deseos De verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo Y le gozo en el cielo Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Creo que lo que nos deslumbró también un poco era que su entrada era en ascensor o sea, tenía un ascensor que literalmente se abría y tú llegabas al apartamento a la zona social era grandísimo ¡No! ¡Lindo, lindo! El caso es que llegamos al tema de la negociación no quiero alargarme porque siento que hay demasiadas cosas pero pues nada, les hicimos como una oferta nos dieron como listo, queremos conocer el apartamento vinieron, conocieron el apartamento les encantó, dijeron listo, hagamos un negocio nosotros, ¿qué? literalmente un super negocio eso, entonces el señor nos dio la mano nos dijo, listo, les doy mi palabra y nosotros, no, ya, eso se dio eso hubo llanto me tomé la clásica foto de cuando compré mi primer apartamento que sale como... creo que se los va a poner acá es muy triste esta foto porque verla, pues... pero bueno esta fue la foto que me tomé todos en llanto nos mirábamos no lo podíamos creer dijimos, ya la promesa hay que firmarla la... el intermediario la inmobiliaria ya tenía la promesa ya todo estaba listo se iba a firmar para ya pisar el negocio y al señor le dio un tema médico tuvo... sí, un tema complicado de salud obviamente, pues yo ahí di un pasito atrás dije, no, pues no apresurar a nadie con calma obviamente en sus tiempos y nada nosotros esperamos pero pues iba avanzando el tiempo y pues nada que teníamos razón ya está... habíamos iniciado con el estudio porque la constructora... ah bueno, el apartamento era nuevo la constructora nos tenía que hacer un estudio para ya aprobarnos y era una sesión de derechos bueno, o sea un montón de cosas ya me han aprobado ya todo perfecto y yo ya estaba literalmente como ok, ya, o sea no quiero presionar pero pues el negocio sigue en pie, ¿verdad? y nada y no me dan razón no me dan razón no me dan razón básicamente esperamos ahí como un mes luego llegaron con la noticia de que no que definitivamente pues el negocio ya no lo iba a seguir haciendo él sino como un socio entonces nada otra vez básicamente empezar de cero y llegó esta persona y no nos deshizo completamente el negocio que no que a él no le parecía y otras condiciones y unas vainas raras y unas formas de... o sea que nada que ver yo ya ahí no sé algo de mí dijo creo que por acá no es pero yo seguía con la esperanza y yo decía no o sea esto sí se va a dar o sea si hemos esperado tanto ya llevamos un mes y medio como que esto de verdad se va a dar entonces nada como que avanzamos diez pasos y luego retrocedíamos veinte y... fue un ajetreo y un... la verdad súper súper estresante el punto es que ya nada volvieron a venir volvieron a... volvemos a ir o sea hicimos mil 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 y un cosas hasta que ya nos dieron como bueno o sea vamos a ya hablarlo definitivamente lo vamos a hablar pues con la persona que todavía seguía mal de salud y ya ahí tomamos una decisión y les informamos y eso pasó hace unos días que recibí la llamada y nos dijeron como si queremos hacer el negocio pero con estas condiciones y básicamente o sea no no la verdad no nos no nos convenía no no era lo que no era lo que nos atraía del negocio entonces quedamos como ah así que nada ahí pues tuve que decirle no a mí ya así no me funciona muchísimas gracias y... y quedamos con ilusiones con cajas nosotros ya estábamos listos para irnos o sea ya teníamos ciertas cosas empacadas y nada se perdió el tiempo para nada entonces no sé todo el mundo me dice como todo pasa por algo y yo era como me rehúso a pensar que a una persona le pasó pues el tema de salud solo para que a mí no se me era el negocio pero no sé no sé como que ya ya ha pasado tiempo y ya he intentado como medio interiorizarlo y ya y seguir adelante pero ah no sé fue triste pero pues ya ya el tema superado y nada seguir seguir vendiendo el apartamento retomar de pronto esas conversaciones que teníamos ahí pero sí la verdad sí fue un poquito decepcionante y y ya ya es una realidad o sea nosotros teníamos la esperanza de poder mudarnos el primero de diciembre entonces yo decía pucha vlog más va a ser de mudanza de house tour de decoración en un espacio nuevo diferente amplio obviamente vamos a estar mucho más cómodos para poder invitar a las novenas a toda la familia entonces como que eran esas ilusiones y obviamente yo soy consciente de lo afortunada que soy de simplemente tener esa posibilidad pero pero pues siempre golpeó un poquito duro fue como esa ilusión desilusión y que fueron casi que tres meses entonces ah nada 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 yo creo que ya fue suficiente por hoy me despido por acá ya los llevo aquí y yo se despida de ustedes al pobre le toca madrugar mañana a las cuatro o cinco de la mañana yo tengo que levantarme un poquito más tarde para para filmar un contenido pero pues obviamente todo eso lo van a ver porque me los llevo y seguimos en vlog más esos ojitos dormidos chau y eso que tomaste siesta hoy entre más uno duerme más está cansado y miren a la Gigi acompañándolo ella está cansada ay qué es esa delicia esa almohada esa almohada tan deliciosa ay no estos dos estos dos personajes son la cosa más tierna del mundo y 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 Gracias.